La necesidad no entiende de crisis, por eso el Ayuntamiento de San Fernando ha renovado un año más los convenios de colaboración con las asociaciones de mayores y de discapacitados del municipio. De hecho, las subvenciones se han mantenido con el mismo presupuesto de años anteriores, con cerca de 19.000 euros para los mayores y unos 17.000 euros destinados a las personas con discapacidad. Es verdad que no hemos reducido la cuantía, que es lo habitual en estos momentos en muchos municipios, porque pensamos que hay cosas en las que hasta donde se llegue y hasta donde se pueda no se debe en ningún caso reducir. Como viene siendo habitual, se han firmado los convenios anuales con la Asociación de Mayores Alfadia y la agrupación Gerodeport. Este convenio que acabamos de firmar para nosotros, para Alfadia, es muy importante porque sin estas subvenciones no podíamos funcionar todas las actividades que tenemos que realizar durante el año. Jugar a las bolas, jugar a la rana y ya está, las bolas son la petanca. Jugar a la rana y luego si íbamos a lo de los niños es enseñar a los niños a andar con los aros, como antiguamente se podía andar, que hoy ya no se puede andar y se podía hacer en el colegio para que los niños aprendieran. Y coincidiendo con el año internacional de la investigación contra el Alzheimer, también se ha firmado el convenio con la Asociación de Alzheimer del Corredor de Lenares, que además de tratar al paciente, realizan talleres de autoayuda para los familiares. En realidad la asociación consiste en eso, en ayudarnos nosotros mismos, porque si nosotros estamos bien podemos ayudar a nuestro familiar enfermo. El objetivo de estos convenios es fomentar la participación de los mayores y potenciar el desarrollo de los movimientos asociativos. El afán del ayuntamiento es el mismo que con el anterior, que los mayores no se queden en casa, que salgan, que participen, porque además entendemos que la participación en el mundo vecinal es importante que estemos todas las edades. Por otra parte, también se han firmado los convenios con siete colectivos de personas con discapacidad. Tres de ellos están dirigidos principalmente a la atención a infancia. La Asociación de Padres de Niños de Necesidades Específicas, la Asociación de Padres de Amigos para el Desarrollo de Actividades en Personas con Discapacidad y la Asociación de Familias con Personas de Espectro Autista. Destinado a chicos mayores de 18 años con necesidades especiales, o sea, son discapacitados psíquicos. Nos dedicamos un poco a mejorar, a normalizar, a reforzar la vida diaria de las familias, no solo de las personas con el trastorno, y a intentar que en todas las áreas tengan algo cubierto. Otros dos colectivos se centran en personas con discapacidades intelectuales, la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Mentales y la Asociación por la Integración e Igualdad de la Persona con Discapacidad Intelectual. Exactamente esta cuantía va destinada a dos personas del municipio de San Fernando de Henares que no están atendidos, que son dos hermanos, que sufren de una enfermedad y es un tratamiento de rehabilitación de fisioterapia. Vamos a reivindicar los derechos de ellos, porque ellos ya bastante tienen con su enfermedad, entonces los familiares tenemos que pedir recursos para ellos. Hay una asociación que colabora con las personas con discapacidad física, la Asociación de Discapacitados Físicos y la Asociación de Apoyo a la Diversidad, que trabaja para mejorar la calidad de vida del colectivo de diversidad funcional. Nuestros objetivos son que todas las personas que tienen algún impedimento físico puedan disfrutar de la ciudad, acceder a todo en la eliminación de barreras arquitectónicas, que se pueda acceder a las calles, al uso y disfrute de edificios, de cines, de discotecas, de todo, o sea que puedan disfrutar de una vida normalizada. Se va a destinar para trabajar con alumnos y alumnas inmigrantes, inmigrantes con algún tipo o sin tipo de discapacidad, pero con exclusión social. La subvención destinada a estos colectivos permitirá ayudar a más de 800 familias de San Fernando. Para nosotros es un orgullo y casi diría que es una seña de identidad de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno, por supuesto, pero de esta ciudad también, el que haya un tejido solidario de estas características y que esté vivo y que tenga la pujanza que tiene.